Nacional reacciona tras la decisión de la Junta Monetaria de revisar el mecanismo de cobro de intereses en tarjetas de crédito. Hay críticas a la decisión presidencial. Las reacciones se generan desde el Pleno. El correísta Juan Carlos Lloret solicitaba cambiar el orden del día de la sesión de este martes para tratar el tema. Habían críticas a la decisión de la Junta Monetaria y Financiera que dio paso al cobro de mayores intereses a los pagos mínimos en tarjetas de crédito. El pedidor recibió el voto favorable de gran parte de legisladores, con excepción de la bancada de Creo que esta vez decidió abstenerse. A pesar de esto, el cambio del orden del día se incluyó en la agenda, aunque en esta sesión este tema no se debatió. En la legislatura existen voces críticas que aseguran que el gobierno debe definir quién está al frente de la política económica. ¿Quién nos está gobernando el país? ¿Cómo se toman las decisiones que son decisiones fundamentales en el ámbito económico? Que esta decisión perjudica a la clase media y que debe ser revisada de manera urgente, aseguran. Primero conocer qué ha hecho la superintendencia de bancos, qué ha hecho la Junta de Regulación para que podamos establecer de quiénes son efectivamente las responsabilidades. Acá no se descarta que se pueda llamar incluso al ministro de Finanzas para que dé una explicación ante esta decisión tomada que dicen al parecer no fue consultada. El ministro tendrá que responder y que nosotros vamos a estar a la expectativa de que en qué argumento sea basado y definitivamente que afecta a los intereses de las grandes mayorías. La crítica más fuerte ve en contra de los bancos, pues afirman que ellos recibieron beneficios con la remisión de intereses y multas y hoy buscan más privilegios. Por poco quieren todo. Están perjudicando la caída economía de los consumidores, los que tienen que acudir a los créditos por falta de liquidez, por falta de oportunidades de empleo, por falta de crédito barato. En todo caso, se espera que en las próximas sesiones la Asamblea pueda definir finalmente si convoca a dar explicaciones a la Junta Monetaria y Financiera y al ministro de Economía, Richard Martínez. Informo Javier Gallo.